Música Estamos viendo muchos casos de obesidad infantil y diabetes a temprana edad. Van de la mano tanto la obesidad y la diabetes, por eso es de gran importancia que se detecte a edades tempranas y sobre todo aquellos que tengan familiares con antecedentes de diabetes. Música Te causa la muerte, que... Que no se la fue, quitaron que está en tratamiento. Es una enfermedad porque no comen bien, porque era por el suco de la sangre, algo así. Como sabemos en la actualidad, es el tiempo de las redes sociales, los niños están mega informados, saben mejor que uno moverle a los dispositivos electrónicos y ellos tampoco se quieren caer con la duda. O sea, investigan en internet y están muy enterados más o menos cuáles son los patrones o cuáles son las circunstancias que nos llegan a dar casos de diabetes. Música Le damos la verdad muchas gracias a la señora Pilar, que es la presidenta de esta institución, de esta fundación. La verdad, gracias por la invitación. Es una gran labor la que estamos aplicando tanto en la fundación como Mi Salud y pues gracias la verdad por tan bonita labor que estamos haciendo. Música Música